Buenas tardes queridos amigos de Ecocultura TV, muy emocionada en compañía de Raúl González Allen y de dos amigas, Deidy y María Eugenia. Ellas son las nietas de un gran soldado paraguayo, patriota, militar, que muchas veces, desoyendo órdenes de sus superiores, estuvo al frente para defender nuestra heredad. Yo soy Deidamia Mercedes Franco Varela. Soy la hija, junto con Eugenia, María Eugenia de Rafael Franco, el cuarto hijo. Mi abuelo y mi abuela tuvieron seis hijos varones. Yo me llamo María Eugenia Franco Varela. Soy hija de Rafael y de Sara y de Varela de Franco. Tuve la gracia, la felicidad y la bendición de compartir la época más linda de mi infancia, que fue compartir con abuelo Rafael, cuando él podía venir de Montevideo a quedarse unos meses con nosotros en Buenos Aires. Nosotros vivíamos en Buenos Aires porque Deidy, mi hermana Deidy y yo, somos productos del exilio. Emocionada estoy porque fue padrino de bautismo de mi madre, María Teresa Cañizá, con su señora Deidamia Solalinde. Que el bautismo se prolongaba muchas veces por las actividades del coronel. Aníbal, estuvo César, Lúter, Rafael, Solano y Miguel Ángel. Seis varones que lastimosamente ya no están con nosotros. Nosotros tuvimos la gracia, digamos, y también la bendición de que abuelo Rafael compartió bastante tiempo con nosotros mientras él estaba exiliado en Buenos Aires, en el Montevideo, en realidad. Y él iba y venía de Montevideo a Buenos Aires y entonces él hospedaba en nuestra casa. Entonces nuestra niñez, parte de nuestra niñez, pasamos mucho tiempo con él. Y me encanta esta entrevista porque muchos los conocen como el héroe de la guerra del Chaco, como el presidente que hizo muchas cosas, como bien dijiste, pero muy pocos los conocen como era él. Pero ese tiempo que compartíamos con él era todo maravilla, todo era risas, enseñanzas. Hablábamos de miles de historias, nos contaba de su trinidad amada, porque amaba profundamente el barrio Trinidad, nos contaba cómo era la Semana Santa en Trinidad, que era algo atípico y que él cuando contaba parecía que sus ojos se llenaban de luz. Él fue fundador del Club Rubio Ñu y todas esas historias que compartía con nosotros. Sé que cariñosamente le llamaban a él León Cané, sus subalternos le llamaban León Cané, que fue una persona más que patriota, porque siempre pensó en los demás. Así también en su corto periodo de presidencia hizo muchos cambios, o quiso hacer muchos cambios, hasta que después, lamentablemente, tuvo que partir al exilio. ¡Suscríbete al canal!